¡Adiós! 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 Sé, lo voy a hacer hasta despierta sufro en ti. Y yo voy a enloquecer si no te tengo cerca de mí. En toda distancia a toda hora te grabaré el amor. Y yo tus besos si es tu mirada y quiero ver ti una vez más porque siempre estoy pensando en ti. Oh, yeah. Porque todo me recuerda de ti. tu sonrisa quisiera estar cerca de ti. En todo momento siempre estoy pensando en ti. yeah. Porque todo me recuerda de ti. tu sonrisa quisiera estar cerca de ti. podrás vivir en todo momento siempre estoy pensando en ti. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Buenos aplausos para ti, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias!